... 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 Recuerde que estar en casa también puede participar y en familia contestando a la pregunta La que dice, el refrán popular ecuatoriano dice, no hay que llevar piñas, A, A, Babaoyo, B, Durán, C, Milagro, o B, Balsar. Lo que tiene que hacer es enviar la palabra de respuesta con un mensaje de texto al 2280 y otro en función, A, B, C, O, D, y esta la participando, por 500 dólares, y un celular. Chao.